El programa que pusimos para que los estudiantes de las Islas Menores pudiesen pagar cuatro pasajes para que pudiesen hacerlo, lo vamos a ampliar este año a aquellos que están estudiando en Islas Capitalinas también, de otras Islas Menores, y también a los que están estudiando la península, que no tengan la posibilidad de estudiar aquí. Con lo cual, vamos a seguir apostando por el talento, que los canarios conozcan mejor su tierra y tengamos una visión más canaria, y sobre todo contribuir a esos cuatro pasajes.